y y muy buenos a todos amigos bienvenidos al canal de la monorosa bienvenidos a otro canal bien es canal de minecraft en el día que ahora sí sí sabemos hacer las cosas aparte he flipado el castillo la zona está en el castillo es mucho más grande de lo que parecía os lo enseñaré ya en un vídeo todo el castillo completo pero hoy compañeros nos vamos a ir a por nuestro primer dragón vale por cierto vais a ver que tengo un montón de materiales por cierto esto me lo llevo vale vamos a hacernos cositas de metal por cierto tengo un diamante habéis flipado yo también las flechas me las llevo por si acaso porque nos iremos vale yo creo que llevo pan de sobra esto esto lo dejo esto lo de aquí esto lo dejo porque esto me lo voy a hacer de metal por cierto he encontrado esto de aquí que no sé si será a ver este ataque así que se supone que es mejor que lo que llevo no madera no va a hacer falta vale esto sí que va a hacer falta que me quería hacer a me quería hacer herramientas y para eso necesito a los polos tengo aquí vale que debo de armadura me faltarían botas esto da lo mismo esto es lo que no sé vale si esto el chain es que lo tengo poner en inglés porque si no no funciona el modo y esto anda anda vale esto no sé si será la misma armadura que el metal entero pero bueno no obstante me voy a hacer botas de metal espada el pico y ya vale y de momento lo dejamos así esto lo dejamos esto lo colocamos aquí y esto aquí y eso ahí a ver esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y esto aquí a ver soy un poco meticuloso sí lo sé y me pongo las botas vale vamos a sacar nuestro primer dragón vale un dragón verde y para ello nos venimos a esta señores este de aquí que ahora veis me sale sale vale me sale dragon armor y me sale dragon grader vale me ha cambiado los chismes me ha cambiado mi carne podrida green dragón top en que es lo que queremos así que nos llevamos un grindado un trote necesitamos él 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 el saddle vale pero tenemos vamos el saddle la montura y ya no nos quedan mandando la espenada la vamos a dejar compañeros la dejamos aquí mismo va a hacer una casa así que esto es provisional y ahora put your dragon aquí esto lo ponemos aquí vale y boom y habéis flipado me acaba de salir aquí un huevecito como sacamos al huevecito pues venimos a esta zona de aquí green dragon activator pillamos uno de estos vamos a pillar dos porque no sé si porque me da a mí que no va a funcionar con uno vamos a pillar dos son gratis además y esto lo usamos aquí pues mira con una valia y tenemos crece 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 quieto 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 está quieto bueno 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 se está quieto que tengo que estar con la mano vacía lo tenemos lo tenemos compañeros y ahora simplemente es equiparle esa de él y tenemos nuestro dragón compañeros ya lo ya lo que guapo a ver es feo siempre hay que creerlo igual igual espérate vale vale lo único es vamos por aquí vale y voy a buscar una una rienda y lo voy a estar aquí vale bajamos riendas donde tenía vale esto lo guardamos que estos son activadores eso lo llevo donde tenía yo riendas vale aquí cogemos una rienda donde está aquí esto es una rienda me imagino no y compañeros vale y te quedas aquí un momentito porque nos vamos a ir hacia la primera de las islas bueno espérate si no no vale voy a enseñaros primero una zona si me acuerdo bueno espérate es que es de noche primero vamos a hacer que sea de día así que compañero a dormir que vamos a hacer que sea de día tenemos nuestro primer dragón tío lo que no sé si queréis que lleve un dragón en el hombro porque nos vale carne podrida y la carne podrida ojo que se paga cara vale ya tenemos aquí nuestro dragón ya podría haber una pokeball para guardar esto sabes y nos vamos nos vamos compañeros a ver igual es más lento que el desarrollo de una berza lo sé como mola chaval vale pero como hacemos para que huele a ver dismount es la b por lo tanto en la a ah vale 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 eso es donde nosotros miramos vale vale pues yo no quiero empezar por la de fuego no sé porque me da mi ojo ahí hay un cofre hay un cofre compañero vamos a por el cofre vale a ver que hay aquí caña de pescar una tarta mira un cubo y palos y palos que bueno los palos no nos vienen mal vale a ver compañero que no sé por qué te me vas a cuenca esto aquí la mano y nos vamos claro es que por aquí esto tampoco lo he explorado tío esto de aquí no lo he explorado casi nada bueno pues no sé por qué irla a empezar tío ah sí esto sí lo he explorado o no ahora tengo toda la duda yo esto no lo sé si yo estoy explorado o no sí 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 esto es lo que os quería enseñar justo mira vale vamos a venir aquí y vamos a probar a spamear bichos vale espérate esto cuánto tiene esto tiene 8 y esto tiene 6 o sea que pega más el tridente vale vale ¿veis? empiezan a salir bichos y nuestro dragón tenía que ir a pegar ¿no? vale 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 no le he dado a mi dragón vale vale y el dropeo este no me ha dado nada uff está muy tocado mi dragón no sé si está muy tocado mi dragón vale ¿cuántos hemos conseguido? pues la verdad es que hemos conseguido una mierda tenemos 3 pero no sé si uy vaya esto ah que me puede llevar el loot este a ver ah pero solo uno vale vamos a ver que me dan por esto a ver no es un premio gordo pero yo que sé a ver que por aquí es que luego se oh mira mira más cosas aquí más cositas aquí más cofres más cofres compañero bueno y me acabo de hacer las botas muy bien muy bien me acabo de hacer las botas y me dan unas vale pues no hay nada más así que nos vamos porque estás con unas ganas de uy ahí hay otro chisme sube, 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 sube uff 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 venga ahora baja y aquí hay otro cofre ah lo puedo abrir sin bajarme del bicho vale pues perfecto vale otro arco de por si acaso y perfecto compañeros vamos a mirar como mola el castillo tío es que está guapísimo está impresionante que por cierto es que ya os digo pensé que había explorado todo el castillo en el vídeo todo el castillo dice Romero y se ha explorado si es que aquí todavía hay cofres que no he visto guay y esa cueva y esa cuevota tú bueno más flechas estas cuevotas tú loco o no son cuevas si son simplemente ventanas para entrar en el castillo a ver esto está más negro esto no me fío vale pues la abuela y vamos a empezar con la primera isla ¿no? ¿qué os parece? uy aquí que hay aquí que hay eso ya lo he visto claro lo que pasa es que este igual me ha salido un poco gordo y tonto ¿sabes? pero ¿por qué no subes? ahora vale creo que era por ahí por allí no sé si dejar primero el loot por si acaso bueno lo que no sé si tenía que llevarme alguna cama o algo pero bueno nos la jugaremos compañeros vale creo que era por aquí o sea quedamos por aquí y es que había como hay como unos muelles que te indican las las islas ¿vale? nos hemos tollado vale vale y esta no era ojo 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 ah pues sí que era sí que era vale eh Geart Island o Fire Island Geart Island pero primero vamos a ir a esa de ahí esa es la de tierra y esta es la de fuego vamos a ir primero a esta hay que investigarlas todas por cierto esta es la casa del encantador que ahí arriba se supone que hay una cosa que es para para luego levear los dragones ¿sabes? así que vamos a empezar por esta aquí es que es que mira que locura son las de fuego tío mira el cráneo madre mía chaval ah pues mira yo quiero empezar por la de hielo vale a ver que es esto de aquí vale estoy viendo materiales que me pueden hacer falta o no porque claro por ejemplo no sé si después tengo algún intercambio con algún aldeano que me dé materiales ¿sabes? vale a ver por aquí va a ser mucho ya que va a haber por aquí ¿no? así que me imagino que tendré que bajar y mira carbón carne muy rico y aquí hay un cofre escondido que nos da maderita carne de esta enderpearl otro lazo y esto vale vale ¿qué más hay aquí? ¿solo hay esto? que poco ¿no? a ver hemos pillado cosas pero no sé una isla solo para esto vale aquí hay otra vamos a ver que hay vamos a ir viajando hasta las pequeñas para llegar a la grande ¿sabes? que vamos a ir a esa de hielo no sé si me tenía que haber traído una cama en serio estoy ahora mismo con toda la duda estoy con toda la duda aquí estoy viendo ya tres cofres estoy viendo este que mira comidita un arma esto que me vale para el dragón otra manzana de estas doradas y uno de estos ¿qué me ha pegado? vale el otro cofre estaba aquí espero que el dragón no me haga ¡oh! pantalones de diamante chaval ¡huli! ¡huli! oye pues hay que inspeccionar todas las islas hay que inspeccionar bien todas las islas macho madre mía vale esto vale no hay nada así que el dragón ya está deseoso vale de ahí venimos pero esa isla no la hemos mirado hemos venido de esa y esta nos ha parecido nueva pero es que la estáis viendo o sea upgraded completed vale esa es la de fuego esa es la isla que no queremos visitar y aquí parece que hay un mojonzete gordo bueno hay madera pero ahora mismo ya me acaban de dar semillas para plantarlo yo o sea que mira que hay algo vale hay más flechas otra montura vamos a salir gratis y un ametag que no sepa que es vale vamos a estar aquí ahora oye creo que hemos empezado bastante bien ¿no? uff la de fuego da un yuyu trabal la de fuego voy a empezar por hielo pero claro voy a empecenar esa es la isla que hemos pillado si esta es la que hemos pillado cacho y vamos por esta claro la cosa es cuando yo si yo ahora por ejemplo pillase vale ¿cómo consigo otro dragón? sin tener que pagar 200.000 esmeraldas aquí no hay no hay nada de atarte bueno pues sin atarte me fío de ti me fío de ti y aquí ¿dónde hay cofre? ahí hay cofre vale una linterna una tarta una pechera y una ahora bueno bueno con lo grande que es esta isla solo hay esta casa parece que es parte de arriba a ver me parecía más grande la isla ¿no? mira mía ahí estamos viendo enemigos ya ahí estamos viendo enemigos así que vamos a preparar la espada sí aquí te hay que ver más cosas tío hay otro templo esto es que no sé si será un templo de algo o alguna cosa rara pero hay otro cerca de de en la isla principal ¿sabes? joder macho lo que pasa es que el dragón este es el más lento que hay ¿sabes? es que es lentísimo vale empezamos la acción nos metemos ya en territorio de hielo y espero no pillar mucho y sobre todo que el dragón no me la lee ahí estamos viendo dos enemigos tres enemigos hay uno ahí otro ahí y otro ahí y aparte que estoy viendo metal que no sé si me hará falta pero oye ¿eso qué es? ¿esto qué es? sube 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 no 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 me mata me mata me mata no 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 que me mata que me mata que me mata que me mata Venga, para abajo Vale Píllame esto Vale Y No sé si hemos despejado todo Madre mía, chaval, que casi pillamos, tú Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Ojalá, lo que pasa es que Colega, es un poco difícil ir contigo ¿Esto qué es? Prismarine Ni para colar idea Vale, más metal Pues igual metal tampoco es tanto problema Eh, ¿mi dragón? No Uy, qué susto me has dado Dije, ya verás tú Y ahora cómo vuelvo yo, pa' casa Ojalá, macho Lo que pasa es que cada dos por tres tenemos hambre Sube, 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 sube Vale, vamos a irnos a la isla principal Aquí hay más material que no sé qué es Sube Madre mía Esto no sé qué es ¿Esto qué es? Bueno, verás tú como el dragón está medio tonto Me lo va a liar Prismat is crystals Ni idea Vale, esto lo voy a tirar Porque ahora mismo no nos hace falta Mía, 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 mía Ahí está, damos Dale, dale Dale, dale 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 Ahí estás Dale Y para tu casa también Vale Esto me parece que poniendo una antorcha Que ahora no tengo Así sí, tengo una antorcha Parábamos el respawn Pero no estoy seguro Así que yo le pongo la antorcha Y se supone que hemos cortado el respawn Por cierto, no habré tirado el hacha sin querer Me he tirado el hacha He tirado el hacha Me he quedado sin asa Me cago en tu prima Ven conmigo Majo Que te veo yo Te veo yo dispuestito Ojo ¿Qué es esto? Dungeon choose A difficulty Que elijamos una dificultad Pues a ver Estamos empezando No tenemos Prácticamente nada Voy a darme una vuelta por aquí A ver si hay algo más Y haremos la dungeon Mira, veis Aquí tenemos más Borregos Además este va ultra armado Oye, Dragon Z No Cuando veas Y tal que Que me debas de echar una mano Nada Avísame Vale Más de esto Por cierto Vamos casi llenos ¿No? No, tenemos hueco todavía Para más cositas Vale Más monturas de estas Más Remember to heal your dragon ¿Eh? Mi dragón está Estaba bien mi dragón Creo, ¿no? Vale De momento voy a dejarlo aquí Dungeon Y voy a explorar un poco Por mi cuenta Vale El dragón me quiere seguir Pero Ahora mismo Compañero No me fío Absolutamente nada Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pringao Joder, este tiene armadura Voy a reservar el dragón Para dungeon ¿Sabes? No siendo que Que lo estampemos ¿Sabes? Vale Ahí estamos viendo Un montón más de enemigos Igual sé que me tenía que haber traído dragón Uy, 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 Espérate Espérate, a ver Técnica, técnica Venir aquí Esto que hace más daño Esto que hace más daño ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, ya me he cargado a vuestro líder Ahora todos para casa A postar, a postar Ahí estás tú Ahí estás tú Ahí estás tú Venga, fuera Fuera todos También Por tu coso Por tu coso Y tú Venga Ole Venga, aquí hay más gente Comemos Y pico esto Porque esto me parece que se necesita para Para los encantamientos A ver Aparte me dan experiencia Claro, y es que ahora voy lleno Espérate, ¿qué tiro? Eh, la hacha este Vale, perfecto Hola, tú ¿Cómo? Madre mía, niño Madre mía, madre mía Qué locura Qué locura Y esta es la primera isla Que se supone Que debería ser Ángelo Fácil Madre de Dios La isla de fuego Como tiene que ser Ojo, ojo, ojo Algo no he debido hacer bien, eh Algo no he debido hacer bien ¿Qué me está pegando, tío? Si es que es Si es que no paran No paran Cien mil enemigos Estoy a un toque Estoy a un toque Estoy a un toque Estoy a un toque Me voy, me voy, me voy Es que se me ha hecho de noche Vale Vale, ¿cuántas almejas de estas hemos conectado? Vale, 55 Madre mía, tú Esto Vale, esto no me vale para nada No, espera, espera Mi dragón, mi dragón Mi dragón estará bien Bueno, mi dragón está mejor que yo Con esto aquí tranquilitamente Gozando Vale, vamos a regenerarnos Y nos vamos a ir a A la dungeon Madre mía, chaval Menos mal que encontré Las botas estas de De metal, tío Pero es que me dan ganas De dar un viaje De dejar cosas en casa ¿Sabes? Y entrar a la dungeon Porque estoy viendo Que voy a pillar No me acabo de caer Como un imbécil Pero lo que viene siendo A ser de milagrín Claro Y es que me podría comprarle Ya la armadura Porque me imagino Que con todas estas Me llegará para comprarle Una armadura A mi dragoncete Este Mira que feliz está Lo que no sé Si le puedo poner Nombre Esto no lo acabo de tirar Esto lo tiro Y esto no sé si me vale Para algo El prismati Prismarine Crystal Bueno, lo guardo Vale Esta aquí arriba Mira aquí Para tener la mano Bueno, pues esto Lo pongo aquí Vale ¿Y dónde vas? Me ha tocado El dragón Más loco Del planeta Vale Espérate Que esto pegaba más Vale La dungeon Estaba aquí Pero es que Aquí no me han regenerado ¿Y por qué allí sí? Voy a hacerla en fácil No nos vamos a comer La cabeza Bueno, es que también Si me dan una recompensa No la puedo coger Uy, mira Una cuerda Que me ha dejado Ya que es perdida Vale Vamos a hacerla En fácil De momento Ah, y ahora La dungeon es esto No Todo eso a la mierda Muy bien A ver El dungeon Elegir la dificultad Vale Ahora es esto La dungeon Ya se me ha soltado Ya se me ha soltado El borrego este Vale Aquí está la cuerda Por cierto No sé si pica Es que si pico esto Me quedo sin espacio Tío Me cago en su prima Vale Dios, chaval Esto es en fácil Y Bueno, tampoco es muy difícil Ojo, lo que pasa es que hay un millón ¿Y este quién es? ¿El rey de los De los mongolos? Vale Este debe ser el mongolo jefe, macho Este debe ser el mongolito jefe Madre mía, para, para, para Vale, 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 vale Todos a la mierda, todos a la mierda Vamos Vale, tú también Madre mía, los grandes estos son Eternos, tío Vale, otro mongarrián De estos Vale, otro arquero Otro arquero Ojo, que me ha dado ahí ¡Diamantes! Más carne Estos son diamantes, ¿no? ¿Qué tiro? Los palos Dos diamantitos más ¡Ole! Ya tengo pa' espada Vale Vale Eh, lo atamos Lo atado, sí Y seguimos la dungeon Si es que sigue Porque después de lo que me acaba de salir Si eso es un principio Y si le dan más Madre mía, claro Lo que pasa es que hay que llevar la armadura Porque Madre de Dios Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos, vamos Pa' casa Pa' casa Todos Pa' casa Todos Todos Pa' casa Vamos, dragón Revientalo Muere, 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 muere Un esqueleto Aquí hay de todo Macho, vaya festival Tenemos Compañeros Menudo festival Tenemos Vale Más materiales Le damos un poquito de comer al dragón Vale Le atamos Joder Espero que no se quede mucho En fácil, eh Ojo El tridente Lo tengo en la mierda Que bueno Para la próxima vez Ya tenemos para Para espada de De Teleport back Y me han dado ya el objeto Que tengo que No sé si me lo habrán dado Pues no sé si me habrá caído el objeto este O no me lo han dado Pero pone que ya hemos completado la chisma Espérate Eh Un les 25 Vale El dragón Aquí Pues ya hemos completado la primera Mazmorra Vale Ahora para ir para casa Por ahí, ¿no? Vale Voy a volver para casa Madre mía, chaval Espérate Espérate Porque es que el vuelo de esto Esto Espero que os haya gustado Nuestro primer dragón Nuestra primera dungeon Exploraremos la isla Porque estáis viendo que tiene Más cosas Y me imagino Y más costos de isla, ¿vale? Aparte de que Bueno, espérate Espérate Antes de despedirnos Compañeros Antes de despedirnos Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a ver ¿Cuántos premios nos dan Por todo lo que hemos recogido? ¿Sabes? Espero que bastante Espero que bastante Porque hemos estropeado El El cacharro este que llevo Así que espero que nos den Bastantes buenos premios Vale Lo que pasa es que Esto es más lento Que el desarrollo de una berza Así que vamos a hacer una pausa Y nos vemos en el En el mercader Vale Pues ya hemos llegado al pueblo Así que vamos a buscar Ahora el mercader Que Nos daba los Drops Que no me equivoco Estaba por aquí Me equivoco mucho Este es el de los dragones Ah vale Era este ¿Ves? Loot collector Vale Por esto Nos vas a dar Un montón de esmeraldas ¿Cuántas esmeraldas nos dan? ¿Cómo? Vaya mierda Pero si solo me has dado Siete esmeraldas Vale Y por esto otro Vale Otras ocho esmeraldas más Vale Otras ocho esmeraldas más Muy bien Un montón de experiencia Estamos en nivel Doce Vale ¿Para qué nos llega? ¿Nos llega para el siguiente dragón? A ver En la silla tenemos Armadura de dragón Son cinco Para subir de nivel El dragón Diez Dragón verde Dragón de aire Quince Nos llegaría para uno de aire Para el dragón de jungla Veinticinco Y para el de Hola pero si el de hielo Era de los más complicados Tú Me imagino que tendríamos Que empezar por el Green Dragon Vale Nos llegaría Hasta el dragón de aire Claro Pero sin armadura O para subir de nivel El que tenemos Y poner la armadura Vale Ponerme en comentarios ¿Qué preferís? Upgradeamos el que tenemos Sacamos el de aire ¿Cómo leche se ha soltado? Ah no No se ha soltado O sea Tenemos múltiples opciones Ahora mismo Espérate Vamos a guardar las conchas Tenemos múltiples opciones ¿Vale? Que es lo complicado Ahora mismo El pensar Por cierto Vale Espérate Los loot Los voy a guardar En este otro Porque si no Voy a hacer un lío Aquí los loot ¿Vale? Todo lo que sea para dragón Aquí ¿Vale? Y ya bueno Esto lo organizaré Y haré una casita Y algo ¿Sabes? Pero de momento No sé cómo llamarte De hecho no sé Si te puedo poner el nombre Pero te voy a llamar Fermín ¿Vale? Fermín Así que Con Fermín Vamos a ponernos aquí A la de Fermín Para que quede más guapo ¿Sabes? Con Fermín Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Si es así No lo deis en dar A la dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vamos a la siguiente ¡Agurverur!